Revertir esta situación no es suficiente dar una norma o dar una ley, se tiene que cambiar el modo de ser, el modo de actuar y el modo de relacionarse a la población y en ese sentido estamos hablando de una agenda de mediano plazo al menos. Por ejemplo, una de las cosas que aparece como una causa importante de esa discriminación estructural es la consideración de las mujeres como personas que deben cumplir determinado tipo de roles, por ejemplo, todos los roles de la comunidad. Esta asignación de tareas y de funciones, asignando a las mujeres el espacio doméstico, hace que ellas en general tengan mucho menos posibilidad y tiempo de dedicarse a tareas que puedan producirles ingresos. ¿Cómo opera esta situación a nivel social? La encuesta nacional de desarrollo social de Henares, que se realizó en 2019 y se ha presentado el año pasado, nos indica que el 52% de la población considera que las mujeres deben primero dedicarse a las tareas de cuidado antes de poder agendar el cumplimiento de sus sueños y de sus expectativas personales. Es decir, más de la mitad de la población considera que la tarea principal de la mujer es la tarea de cuidado y por lo tanto el nivel de juzgamiento social cuando la mujer no desempeña ese tipo de tareas es altísimo, ¿no? E incluye hasta culpas y otras cosas. Entonces, si las mujeres están dedicando a las tareas de cuidado un tiempo importante que incluso casi duplica el tiempo que le dedican los varones a esta tarea, y siempre el tiempo un bien finito, no hay modo que ella pueda dedicarse a la vez a esas dos cosas. La única posibilidad de que trabaje, por ejemplo, a tiempo completo y pueda cumplir todas sus tareas del hogar es que ella duerma menos, descanse menos o se dedique menos a tareas de recreación, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Que las mujeres no necesariamente están disponibles todo el tiempo para el desarrollo de tareas económicas o que le produzcan ingresos económicos. Y en ese sentido, cuando ellas van a postular a un trabajo, lo primero que le preguntan o lo revisan es que si está casada, si tiene hijos. Y ya desde ahí se aplican también estereotipos porque dicen, bueno, es ella la que seguramente va a tener que acudir si el niño se enferma o si hay que ir al colegio o lo que fuera. Y ya allí entonces empieza a señalarse ese trabajo de las mujeres como un trabajo que tiene un menor tiempo de disponibilidad incluso para los empleadores. Y en ese sentido, sabemos que hay pues una disparidad de los ingresos y más o menos como el 30% de ingresos menos recibe una mujer respecto de un varón por el desarrollo de la misma labor. Y a pesar de que tenemos una legislación al respecto, sigue siendo ese todavía un problema importante. Lo otro es que las mujeres no necesariamente pueden desarrollar un trabajo a tiempo completo, entonces necesitan trabajos más plástiles, trabajos que puedan adecuarse mejor a sus necesidades y por lo tanto suelen desarrollar procesos de autoempleo o ubicarse en los segmentos más precarios de la economía y con menos derechos. Entonces, no solamente tienen menos tiempo para poder desarrollarse el trabajo productivo, sino que cuando se dedican al trabajo productivo reciben menos ingresos o tienen que insertarse en sectores de alta vulnerabilidad en términos laborales y también de menor cantidad de recursos. Y por lo tanto, siendo esa una situación estructural, al producirse una situación como la del COVID, como un terremoto o como cualquier otra circunstancia que genere una crisis importante, las mujeres son las primeras en ser expulsadas del mercado de trabajo y sus posibilidades de incorporación son menores. Entonces, allí es importante, y eso lo estamos viendo nosotros desde el gobierno de emergencia y de transición que tenemos actualmente, en el que yo estoy participando, estamos terminando ya la elaboración de un proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Cuidados. No puede ser posible que sobre los hombros de las mujeres se cargue toda la responsabilidad del cuidado y que, siendo eso gratis, impacte claramente en una situación de discriminación en sus posibilidades. Y yo también señalo que parte de estos estereotipos supone, por ejemplo, que más o menos el 40% de los procesos civiles del Perú son por alimentos y el 92% son mujeres exigiendo legalmente que se cumpla con otorgar una pensión alimenticia para sus hijos. Es decir, encima las mujeres tienen que solventar con sus pocos recursos también todo lo que es la alimentación y el sostenimiento de las familias. Circunstancias como estas obviamente se agudizan más en una situación como la del COVID que yo he visto en las recomendaciones bastante bien expresada y agradezco mucho al Banco Interamericano de Desarrollo por la formulación de este documento que se va a comentar el día de hoy. Y seguramente nos van a proporcionar estadísticas e información que nos puedan alimentar una hoja de ruta para lo que debería ser el siguiente gobierno y probablemente algunas de las cosas que nosotros podamos hacer. Estamos avanzando nosotros en algunas de las cosas y hay claridad de que si no hay un enfoque de género en el desarrollo de las propuestas, difícilmente se podrá avanzar. O sea, si no ponemos visibilidad en estos patrones discriminatorios, si no se desarrollan acciones afirmativas de modo específico, no solamente de corto, sino de mediano y de largo plazo, difícilmente podemos avanzar hacia un proceso de igualdad y hacia la posibilidad de que todos y todas podamos aportar al desarrollo sostenible de nuestro país. Con estas breves palabras, quiero dar por iniciada esta sesión de trabajo y agradezco nuevamente al Banco Interamericano de Desarrollo por la posibilidad de dirigirme a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, Ministra Silvia Loli. A continuación, invitamos a Andrew Morrison, asesor principal del Banco Interamericano de Desarrollo, para que presente la nota de política, la participación laboral de las mujeres en el Perú. Esta publicación está a disposición en nuestra web. El link de descarga lo estamos compartiendo con ustedes a través del chat de este evento. Ahora doy pase a Andrew Morrison. Adelante, Andrew. Gracias. Perdón. Ahora sí. Es un gusto estar con ustedes. Gracias a la ministra Loli por abrir este webinar. Desde el Banco Interamericano de Desarrollo queremos promover una discusión seria sobre las políticas necesarias para mejorar la insolución laboral de las mujeres en el Perú. Esta nota de política que estamos lanzando hoy pretende contribuir a ese debate. La nota ofrece 10 mensajes clave sobre la participación laboral femenina y ofrece 6 recomendaciones de política. El tema de participación laboral de las mujeres siempre es un tema central para el desarrollo de cualquier país, pero se ha vuelto aún más crítico para el Perú como resultado de la crisis desatada por la COVID-19. La crisis, y este es el primer primer mensaje clave, la crisis ha empeorado un programa laboral para las mujeres que aún antes de la pandemia ya era complicada para ellas. Los datos de Lima Metropolitana muestran que el impacto de la crisis sobre el empleo ha sido brutal, y eso lo sabemos. Ha sido brutal tanto para hombres como para mujeres, pero ha sido especialmente brutal para mujeres. Este impacto diferenciado se está dando por el hecho que las mujeres están en trabajos vulnerables, sea por cuenta propia o en negocios familiares, donde están más expuestas a los ciclos económicos. También se da por el hecho de cuatro de cada cinco mujeres empleadas están en los sectores de servicios y comercio, los sectores más golpeados por la COVID-19 porque requieren de un trato directo con el público. Otro mensaje clave de la nota de política es que la falta de servicios de cuidado, como la ministra ha dicho claramente, siempre ha sido una barrera a la participación laboral de las mujeres, pero también se ha vuelto más crítico durante la pandemia. En el gráfico vemos que tener más de tres niños en el hogar en comparación con no tener niños disminuye la participación laboral de las mujeres del 62% al 56%. En contraste, la participación laboral de los hombres aumenta y aumenta de forma significativa con más de tres niños en el hogar. Sabemos también que aún antes de la pandemia, la cobertura de servicios de cuidado en el Perú era muy limitada. En el 2018, el programa de bandera del MIRIS de cuidado infantil, CUNAMAS, atendía a solo el 7% de niños menores de 36 meses a través del servicio de cuidado diurno. Al mismo tiempo, sabemos que la carga de cuidados para las mujeres ha aumentado significativamente con la crisis. Con el cierre de las escuelas, los niños están estudiando en el hogar. Un encuesto reciente levantado por el BID en 17 países de la región reveló que cerca del 60% de las mujeres, 60%, afirman ser las únicas responsables de la educación de sus hijos en el hogar. Un tercer mensaje clave de la nota política es que, aunque el Perú tiene la segunda tasa de participación laboral de la mujer más alta de la región, después de Uruguay, la gran mayoría de mujeres están en trabajos precarios y de baja calidad. Es decir, la alta tasa de participación laboral de las mujeres en el Perú sería motivo de celebración del empoderamiento económico de las mujeres si las mujeres estuvieran en trabajos productivos que ofrecen una buena remuneración. Pero este no es el caso. Como vimos arriba, la mayoría de mujeres están en trabajos vulnerables y hay brechas de ingresos, que menciona la ministra Roley, hay brechas de ingresos significativos entre los hombres y las mujeres. Un cuarto mensaje de la nota de política es que hay tres grupos de mujeres que tienen vulnerabilidades especialmente serias. Las jóvenes que no estudian ni trabajan, conocidas como ninis, las mujeres indígenas y las mujeres afrodescendientes. Según los últimos datos del Ministerio de Trabajo, en el año 2018, el 28% de mujeres entre 15 y 29 años de edad eran ninis, un porcentaje bastante superior al 15,9% de hombres que eran ninis. De esas mujeres ninis, el 36% vivían en la pobreza. Y en cuanto a raza y etnia, las mujeres afro perciben en promedio solamente el 57% de los ingresos que percibe un hombre mestizo blanco y les va aún peor a las mujeres indígenas que reciben el 50% de los ingresos. Y un punto importante es que esta diferencia no se puede explicar totalmente por las características de esas personas y por tanto, muy probablemente reflejan discriminación laboral. Lamentablemente, no tengo tiempo para compartir los otros seis mensajes claves. Si los quieren conocer sobre la presencia o la falta de presencia de mujeres en las ocupaciones del futuro, sobre los retos que enfrentan las micro y pequeñas empresas lideradas por mujeres, sobre el techo de cristal que limita el avance de las mujeres en las empresas, y sobre tendencias en la brecha de ingresos entre mujeres y hombres, van a tener que leer la nota técnica. Esta es propaganda no pagada. Entonces, ahora quisiera pasar a las recomendaciones de política, que son seis. Déjenme empezar con una recomendación esencial. Incorporar a las mujeres en programas de empleo y crédito de emergencia. Si queremos tener una recuperación inclusiva, que baje los niveles de pobreza lo más rápido posible, el empleo de las mujeres es crucial. Con respecto a los programas de empleo de emergencia, actualmente, y también igual la ministra Loli mencionó este tema, las mujeres representan la mayoría de los beneficiarios del programa de empleo temporal Trabaja Perú. Por tanto, el reto no es aumentar la participación de las mujeres, sino rediseñar el programa Trabaja Perú para mejorar la empleabilidad futura de las mujeres después de haber pasado por Trabaja Perú. Se podría incluir, por ejemplo, cursos de capacitación laboral y una conexión directa con la bolsa de trabajo del Ministerio de Trabajo, para que las y los beneficiarios puedan conseguir mejores trabajos después de pasar por Trabaja Perú. En cuanto al acceso al crédito, hay una línea de crédito dentro de Reactiva Perú dirigida a mujeres empresarias, pero hay que hacer más. Las micro y pequeñas empresas emplearon el 48% de la población económicamente activa en el año 2019. El problema es que un 84% de las MIPES son informales y las mujeres están sobre representadas entre las MIPES informales. Necesitamos ser creativos para poder promover el acceso al crédito de las mujeres informales. Una forma de hacerlo es a través de instituciones de microcrédito. El fintech también puede jugar un rol. Una de las recomendaciones más importantes de la nota de política es una expansión significativa en acceso a los servicios de cuidado. Y me alegra escuchar que hay un proyecto de ley precisamente para esa finalidad. Para lograr esa expansión, hay varias opciones que van desde ajustes menores a los programas existentes hasta el desarrollo de nuevas políticas nacionales. Primero, la nota se recomienda ampliar la cobertura y el horario del servicio de cuidado diurno del programa CUNAMAS, así como brindar servicios de orientación laboral a las usuarias del servicio. Pero como escuchamos hace unos minutos, este programa actualmente beneficia solo al 7% de los niños menores de 36 meses. Por lo tanto, creo que tenemos que ser más ambiciosos. El Perú debe desarrollar una política nacional de cuidados. Y al respeto, sé lo que muchos dirán. No puede ser el momento, dada la crisis fiscal, para decidir a nuevos programas costosos. Mi respuesta es la siguiente. Si vemos las buenas prácticas de políticas nacionales de cuidado en la región, una política nacional de cuidados no significa que el gobierno nacional sea el único proveedor de servicios. Los municipios, las empresas privadas y otras organizaciones de la sociedad civil también pueden ofrecer servicios. Además, una política nacional debe ir más allá de la prohibición de servicios. También debe establecer el rol del gobierno a regular la calidad del servicio. Pero al final de cuentas, no hay cómo dorar la píldora. Sin aumentar la disponibilidad de los servicios de cuidado, la calidad de la inserción laboral de las peruanas no se va a mejorar sustancialmente. Por cuestiones de tiempo, voy a saltar la recomendación 3 y pasar a la cuarta recomendación, que es promover la entrada de mujeres en ocupaciones y carreras mejor remuneradas. Debemos impulsar, por ejemplo, programas de orientación, así como clínicas y campamentos en el área de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Aquí el BID tiene lecciones interesantes de otros países sobre el poder de los empujones inspirados en la ciencia y el comportamiento para empujar a los jóvenes hacia carreras de estudio en las ciencias y la tecnología. También deberíamos escalar programas como laboratorio, programas exitosos que ofrecen bootcamps y otras intervenciones para las mujeres que quieren trabajar en áreas tecnológicas. Pero cuando pensamos en la promoción de la entrada de mujeres en ocupaciones y carreras mejor remuneradas, tenemos que hacerlo con una mirada de inclusión social. Las brechas de ingresos que afectan a las mujeres indígenas y afros son consecuencia de un conjunto de factores y no hay una verita mágica que las va a cerrar en el corto plazo. Pero sí hay un par de acciones puntuales y factibles que deben ser consideradas. Primero, se recomienda crear dentro de PRONAVEC, del Programa Nacional de Becas, un programa para financiar estudios superiores, tanto universitarios como técnicos, para afroperuanos e indígenas, con énfasis en mujeres y con énfasis en carreras de ciencia y tecnología. Segundo, se recomienda impulsar el crecimiento de los emprendimientos de mujeres indígenas y afro a través de preferencias en el sistema de licitación pública y a través de apoyo crediticio y técnico a sus emprendimientos. Se me está acabando el tiempo y por cuestiones de tiempo, voy a pasar a la última recomendación de política, que es priorizar la solución de los nudos críticos donde el Perú está rezagado en comparación con otros países. Saben ustedes que en el 2020, el 57% de las empresas de la Bolsa de Valores de Lima no tenían ni una sola mujer en sus directorios, el 57%. Y saben que al mismo tiempo, según una encuesta levantada por Semana Económica, el 59% de los gerentes generales creen que la falta de paridad en los directorios no es un problema. ¿Qué podemos hacer al respecto? Creo que se debe considerar aprobar legislación que establece una cuota mínima de representación de las mujeres en los directorios de las empresas grandes. Sé que es una recomendación controvertida, pero hay mucha evidencia internacional que demuestra que una mayor presencia femenina en los directorios redunda en empresas más creativas y más rentables, y que por ende, empresas capaces de generar más empleo y más impuestos. En otras palabras, aquí hay extraordinarias positivas importantes que justifican la implementación de una ley de cuotas. Otra herramienta muy útil para la promoción del liderazgo femenino en las empresas son los programas de certificación de buenas prácticas en la igualdad de género, sean gubernamentales como empresa segura o privados como los premios AECUALES. Bueno, espero que esta presentación relámpago de la nota de política les haya picado el interés en leer el documento completo. El enlace para el documento está en el chat. Muchísimas gracias por su interés y por su atención. Y con esto, Sonia, te paso la palabra para seguir con el webinar. André, muchas gracias por compartir con nosotros los puntos más importantes de la nota de política. Ahora invitamos a Carolina Trivelli y a Hugo Ñopo para iniciar el panel, el cual será moderado por Mavi La Huertas. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Sonia. Muchísimas gracias a Andrew por tan ilustrativa presentación que cae además de manera muy oportuna en un contexto de elecciones, no solamente de pandemia, sino cuando el país se alista a elegir a un nuevo presidente y a nuevos parlamentarios. Me parece que poner estos temas sobre el tapete, sobre la mesa, para discutirlos de por sí ya es un avance, un logro sobre el que hay que felicitarse. Tengo algunas preguntas. Una pregunta igual, quería agradecerle, está con nosotros esta mañana, Carolina Trivelli, asesora senior de análisis estratégico de la FAO, exministra de nuestro país también, y nos acompaña Hugo Ñopo e investigador principal de GRADE también para poder responder algunas preguntas a propósito de las conclusiones y recoger, por supuesto, las preguntas que ustedes, el auditorio tenga a bien hacer a través del chat. Vamos a tener oportunidad también de trasladarlas a nuestros panelistas. Carolina, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hugo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Mavila. Muchas gracias por la invitación, Alvin. Gracias. Hugo, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Buen día. Muchas gracias. A los dos. Empecemos con una pregunta que va en realidad para los dos, que tiene que ver con su opinión sobre las recomendaciones políticas que se hacen o de políticas que se hacen en este documento. ¿Cuáles creen ustedes son los puntos a destacar acerca de este diagnóstico, las propuestas que se han hecho, y si les hubiese gustado ver quizá la exploración de algún otro tema que piensen ustedes esté pendiente y que valga la pena incorporar? A ver, Mavila. Gracias, Mavila. A ver, yo creo que el documento trae un tema que está en la discusión hace tiempo y permite ordenar un conjunto de las recomendaciones que más bien de forma dispersa están por todos lados. Yo creo que ponerlas juntas hace una agenda interesante. Creo que hay dos cosas que a mí me hubiera gustado ver reflejadas en el documento que no están y que creo que es parte de la tarea que le dejaríamos a Andy para futuro trabajo. Uno es el tema del mundo rural, porque estas recomendaciones están muy orientadas a la empleabilidad, a la microempresa, para mujeres en el mundo urbano. Y en el mundo rural, la situación de las mujeres es básicamente la del trabajo familiar no remunerado, en la agricultura, en otras tareas relacionadas a las actividades económicas de la familia. Y entonces el rol de la mujer en los mercados laborales rurales y en particular las limitadísimas oportunidades que enfrentan las jóvenes para insertarse en una vida de autonomía económica en el mundo rural son sustancialmente distintas. Entonces la ruralidad juega un papel que es distinto y que interactúa con la etnicidad, con la raza, con la pobreza, con otras variables. Entonces, tema rural. Y lo segundo, que a mí me gustó mucho del documento, y es este énfasis en la necesidad de, por supuesto, los servicios de cuidado para permitir a las mujeres salir a trabajar, combinado con el tema de trabajos flexibles. Las mujeres, por definición, casi estamos dispuestos a hacer sacrificios de ingresos, de calidad, del empleo, de seguridad, por tener flexibilidad. Y a eso hay que añadirle una tercera dimensión, o sea, cuidado, flexibilidad, y es temas de prevención de violencia. Porque los temas de violencia son otro factor que impide que las mujeres entren en los mercados laborales. Termino con una última cosa. Creo que un mensaje muy potente que está en el documento, pero que habría que resaltar, es que tenemos que lograr normalizar el éxito profesional, empresarial, político de las mujeres. Hoy día todavía seguimos hablando de aquellas mujeres que logran ser exitosas como algo excepcional, porque son pocas. Pero muchas veces disfrazamos a estas mujeres exitosas como mujeres especiales. Y tenemos que lograr que la sociedad, la comunidad, la familia, reconozca que las mujeres normales pueden ser exitosas. Las mujeres comunes y corrientes pueden ser exitosas como los hombres comunes y corrientes pueden ser exitosos. Creo que hay que enfatizar la normalización del éxito de las mujeres normales como parte del discurso de autonomía. Después seguimos. Tengo otros comentarios. Muy bien, Carolina. Muchísimas gracias. A mí algo que me interesaba y que quizá sirva para Hugo, para ustedes, para sus próximas intervenciones, me pareció sumamente interesante el cuadro cuando Andrew muestra, por ejemplo, lo que sucede en hogares con tres o más hijos. ¿Qué pasa en el caso de las mujeres y qué pasa en el caso de los hombres? Es increíble cómo la carga familiar se convierte en un problema para que la mujer acceda al mercado laboral, mientras que por el lado del hombre, más bien pareciera que hay una suerte de cultura que dice este hombre necesita mantener a más personas, por lo tanto, démosle la oportunidad de mantener a todos estos hijos, cosa que no ocurre exactamente con las mujeres. Eso me pareció de verdad muy revelador. Hugo, la misma pregunta para ti. Tu opinión básica sobre los mensajes, las políticas, las recomendaciones de este estudio y también los temas que tú crees que podríamos incorporar en análisis futuros. Bienvenido. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. A mí es un placer y además es un gusto siempre seguir los pasos de Andy que, déjame poner un comentario a pie de página, fue justamente Andy quien 20 años atrás me mostró con su liderazgo de ser un hombre trabajando en temas de género, me trajo a esta agenda. Él me contrató por un verano para trabajar en unos estudios de segregación ocupacional y así comenzamos, de manera inesperada, aleatoria, como muchas cosas en la vida. Y aquí seguimos, 20 años después, siguiéndole los pasos. Así que no hay nada que me dé más gusto, satisfacción y placer que estar aquí. Andy, muchas gracias siempre. El estudio. Justamente quería resaltar dos cosas y una de ellas es la que tú acabas de resaltar, Mabel. Así que déjame estacionar eso por un segundo para ir al otro tema que quería resaltar que me parece importantísimo en el estudio. Hay muchos temas, como ya Carolina subrayó. Aquí se está poniendo un condensado de gran parte de el estado del arte, todo lo que conocemos y lo que necesitamos hacer para construir esta sociedad más equitativa en términos de género. Pero yo quiero subrayar una cosa, una cosa que creo que merece más reflectores. Algo que Andy presentó en sus diapositivas. Si nos fijamos en participación laboral femenina, pero está entre los más altos, solo después de Uruguay, en participación laboral. Tenemos muchísimas mujeres trabajando. No es un asunto de cantidad, es un asunto de calidad. Hay que preguntarnos por qué calidad tiene el empleo de todas estas mujeres que ya están en los mercados de trabajo. Carolina ya subrayaba el punto del trabajo familiar no remunerado. Una precariedad muy dramática y llamativa que deberíamos prestar mucho más atención. Hay que fijarnos en la segregación ocupacional, hay que fijarnos en los salarios, hay que fijarnos en el trabajo a tiempo parcial, hay que fijarnos en la flexibilidad, a la que también ya se refirió Carolina. Y todas estas son características de esa calidad a la que quisiera que le pongamos más énfasis, más allá de la cantidad. Entonces es momento de pasar de cantidad a calidad. Y mira este mensaje, porque esto es un mensaje que además resuena en gran parte de nuestras políticas públicas. De repente estamos en un punto de quiebre, en un turning point, donde bien conviene en múltiples políticas pasar de el discurso de cantidad a uno de calidad para mejorar como nación, como país en general. Primer comentario que quería hacer. Y segundo es justamente el que tú subrayas de una manera. Déjame entrar a él también estacionando de otra forma. La presencia de niños en el hogar tiene impactos muy diferenciados. Al hombre le hace trabajar más para generar dinero, traer dinero a la casa y entonces financiar las actividades de la casa. Y a la mujer la hace trabajar menos para, entre comillas, cumplir con sus responsabilidades del hogar. Entonces también aquí otra movida de reflectores que trataría yo de proponer porque durante muy buen tiempo y por magníficas razones hemos tratado de enfatizar políticas que quisiéramos poner en el mercado de trabajo para mejorar la inserción laboral de las mujeres o en el mercado de créditos también, como esta nota también sugiere, para fortalecer la participación de las mujeres en los emprendimientos. Y sí, estamos poniendo los reflectores ahí donde queremos que las cosas mejoren. Pero la propuesta aquí entonces es, oye, ¿y qué tal si movemos los reflectores? Movámoslos un poquito y dejar de iluminar ahí el mercado de trabajo, el mercado de crédito y vamos a este otro lugar que no sé, es tan cercano y cotidiano, pero por eso mismo está en una suerte de punto ciego. La casa. De puertas hacia adentro. Ahí donde la política pública de repente no entra, pero donde hay unas inequidades que son gigantescas. 80% del trabajo doméstico no remunerado de nuestros hogares es hecho por manos femeninas. Solo el 20% es hecho por manos masculinas. Esto se traduce en más o menos dos días y medio de jornadas laborales por semana que las mujeres tienen de menor disponibilidad frente a los hombres. Entonces ya antes de cruzar las puertas de nuestras casas, hombres y mujeres salimos al mundo con una desigualdad de oportunidades que es así de grande. Tamaño dos días y medio por semana. Entonces, claro que jugamos en una cancha desnivelada y muy desnivelada en contra de las mujeres. Entonces ahí hay que trabajar en políticas de equidad. Se apunta muy bien en el informe con decir, bueno, aquí lo que necesitamos entonces son políticas de cuidado, una provisión pública de cuidado que de alguna manera nivele esta cancha. Sí, y como bien subrayaba Carolina, pongámosle esta vuelta de tuerca que dice, sí, 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 pero estas políticas de cuidado probablemente sean muy efectivas en zonas urbanas. Entonces todavía nos queda un gran pendiente en zonas rurales. Ahí quizás la provisión pública de servicios de cuidado sea difícil de manejar por las distancias que habría entre los hogares mismos o entre los hogares y el centro de provisión de los servicios. Entonces queda pendiente la otra gran tarea. ¿Cómo mejoramos al interior de los hogares? ¿Cómo hacemos que haya un reparto más equitativo de tareas entre hombres y mujeres que viven juntos? Hombres y mujeres que se aman entre sí, que son familiares, que son sangre de la sangre. ¿Cómo es que ahí propiciamos un mejor reparto de tareas? Ahí están las tareas. Ese cambio claramente es cultural. Y con la cultura suceden dos cosas, una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia que estamos viendo es que la cultura puede cambiar, cambia. Estamos justamente viviendo tiempos de cambio cultural que son muy importantes. La noticia que no es tan buena es que la cultura no cambia de la noche a la mañana. Nos va a tomar un tiempo y seguramente también vamos a tener avances y retrocesos en ese devenir típico de la historia respecto de los cambios culturales en los que hay que trabajar. Pero por ello es que hay que trabajar de manera consistente, perseverante y cotidiana en los cambios culturales que nos van a hacer una mejor sociedad. De acuerdo. Muchísimas gracias, Hugo. Muy interesante. Creo que Andrew va a tener mucho trabajo después del día de hoy para incorporar algunas nuevas ideas a ese estudio. Pero en realidad creo que vale la pena, sobre todo porque se juxtaponen dos situaciones muy difíciles en el mundo de hoy, sobre todo para los países en vías de desarrollo como el nuestro. La pandemia ha hecho que nuestras vidas cambien y sobre eso ya existían todas estas carencias. Tengo una pregunta específica para Carolina que ponía énfasis además en el hecho de que no se haya analizado que en el caso de Perú y otros países es obligatorio hacerlo permanentemente, separar el mundo urbano del mundo rural, porque hay brechas muy, muy notorias e importantes. ¿Cómo hacer, Carolina, cómo hacer que el Perú expanda esos servicios de cuidados? ¿Qué políticas se pueden implementar para tener precisamente unos servicios nacionales de cuidados más eficientes, adaptados a las distintas realidades? Ahora que estamos en coyuntura electoral, ¿qué propondrías tú al margen de lo que ya existe? Mávila, como bien decía Andy, la solución fácil es decir que Cunamás se expanda y hayan servicios, guarderías en todos lados para todo el mundo y eso, sí, es una opción. Es costoso y se avanza muy lento. Y acá les quiero contar una anécdota para ilustrar qué tan lento se puede avanzar. En mi último año de ministra conseguí, con bastante esfuerzo, unos recursos para construir nuevos centros de cuidados diurnos para Cunamás. 70 millones de soles, un éxito rotundo. Esos centros de cuidado diurno los ha inaugurado Fiorella Molinelli cuando fue ministra cinco años después. Entonces, lo que quiero decir es que esos procesos de cambio también son lentos. Incluso si hubieran los recursos, todo eso toma un tiempo, son complejos de administrar. Pero creo que hay que ir más allá. No hay que esperar que el Estado nos haga guarderías para todos lados porque va a tomar demasiado tiempo y es muy difícil. Hay otras alternativas. Andy Morrison señalaba el rol de gobiernos locales, por ejemplo, la provisión del gobierno local, el involucramiento del gobierno local. Y el de la empresa privada, que ese cumple un rol fundamental, ofreciendo los servicios de cuidado o subsidiando servicios de cuidado para sus empleadas. Que permite activar negocios privados de cuidado que requieren regulación, estándares de calidad. Y eso es un rol que el Estado debería imponer. ¿Cuáles son los estándares mínimos de calidad que un servicio de cuidado privado debe ofrecer y garantizar a los padres de familia que pagarían por ese recurso? Pero junto con el rol de gobiernos locales en el marco del sector público y con el rol regulador del Estado para la provisión privada, creo que tenemos mucho espacio como país, justamente por factores culturales, como decía Hugo, para explorar servicios de cuidado comunitarios. Tenemos servicios comunitarios de alimentación. Los comedores populares, por ejemplo, hemos visto el surgimiento de las ollas comunes en el marco de esta emergencia alimentaria. Bueno, hay posibilidad de explorar y de apoyar, regular, soportar esfuerzos comunitarios. Y desde el punto de vista rural, el rol de la comunidad es fundamental en la provisión de estos servicios de cuidado. La red social, la red de soporte para las familias rurales es una red comunitaria, con un fuerte componente familiar, pero muy comunitario. Entonces creo que ahí todavía estamos en pañales. Ahí no hemos avanzado casi nada en explorar cuáles son esas políticas de cuidado. Déjame hacer un último comentario de un tema que Hugo ha mencionado que tiene que ver con el cambio cultural y es el rol que tenemos todos en lograr esos cambios culturales como, digámoslo, como consumidores. Andy decía, muchas empresas no les importa no tener mujeres en su directorio, muchos gerentes no les parece necesario. Bueno, a los consumidores nos puede parecer importante. Yo por lo menos estoy clarísima que no sería clienta de un banco en el cual todos sus directores son hombres. De ninguna manera. Ese banco no es conmigo. Bueno, esa es una decisión potente del consumidor para imponer un cambio cultural a las empresas que le proveen servicios. Pero también necesitamos presionar en otros sectores. Andy decía, hay que favorecer que las mujeres puedan ir a carreras en las que están tradicionalmente subrepresentadas. Pero creo que hay que ir más allá. En carreras, yo soy economista, la mitad de los economistas del Perú deben ser mujeres, pero las mujeres economistas estamos muy subrepresentadas como expertos opinando en los medios de comunicación, como quienes tienen una voz pública, como quienes participan en decisiones de política económica. Bueno, tenemos que presionar a nuestros líderes para que también se recojan las voces de esas profesionales. Porque si no, no hay ningún incentivo para que las mujeres logren entrar en estos espacios de carreras que tradicionalmente no son las que eligen las mujeres. Gracias, Carolina. La pregunta ahora específica para Hugo. Hugo ya adelantaba algunas cosas respecto a la cantidad y la calidad del empleo, que sean empleos de alta calidad. ¿Qué deberíamos promover precisamente en este contexto o obligar a los próximos gobiernos y a los próximos poderes legislativos, digamos, a los integrantes del Congreso? Porque no todo lo carga el Ejecutivo. Se requiere de un trabajo en conjunto y de un apoyo sin duda del poder legislativo y también de la promoción probablemente de normas que emanen de ese poder para mejorar la calidad del trabajo, la calidad del trabajo formal, bien remunerado. Como decía Carolina, no se trata solamente de incorporar a las mujeres a trabajar de cualquier manera, sino que cuenten con empleos de calidad. Hugo, te escuchamos. Sí, bueno, y entonces, si es que seguimos en la línea que veníamos argumentando todos aquí acerca de la importancia del cambio cultural y cambiar ciertas tradiciones, esta es una apuesta de mediano o largo plazo, pero obviamente no se puede descuidar el corto plazo. En el corto plazo también tenemos que traer soluciones, especialmente en un contexto como en el que nos encontramos. Entonces, hay que combinar soluciones de corto plazo, como por ejemplo los créditos y los incentivos a la contratación y los programas de generación de empleo de muy cortísimo plazo, pero simultáneamente pensar en la generación de empleo en el largo plazo y en esa generación de empleo en el largo plazo la clave está en la formación del capital humano. Como ya veníamos conversando, las mujeres hoy se están formando, se están formando muchísimo más, pero todavía tenemos un reto pendiente en eso que llamamos segregación. Las mujeres se forman más, de hecho, si uno va a un campus universitario, uno va a encontrar más mujeres que hombres, 53% de mujeres versus 47% de hombres, más mujeres que hombres, pero eso es en el campus universitario. Si uno va a la facultad de ingeniería, va a encontrar todavía mucho más hombres que mujeres, a la facultad de física, a la facultad de matemáticas, todavía ahí hay un terreno pendiente. y cómo trabajar ese terreno pendiente. Hay que también cambiar algunas tradiciones y algunos preconceptos que tenemos los peruanos o los seres humanos en general. Estamos tentados a decir, ah, bueno, es que esas ciencias, esas áreas más, entre comillas, lógicas y estructuradas, son terrenos masculinos, son espacios donde los hombres se desempeñan mejor, las mujeres se desempeñan mejor en las tareas de cuidado. y tendemos a naturalizar eso y pensar que es lo natural. Cuando la evidencia cada vez más nos dice que no tanto hay razones de natura detrás de eso, sino que cada vez más la evidencia nos viene diciendo las razones detrás de eso son más de cultura. Y pongo el ejemplo. Pensemos en las personas que están a punto de entrar a la universidad y van a decidir por las ciencias o las ingenierías. Resulta que para entrar a una facultad de ciencias o las ingenierías hay que tener un dominio elevado de matemáticas, matemáticas y ciencias en la escuela. Si nosotros vamos a la prueba PISA, por ejemplo, esta que evalúa el desempeño de nuestros estudiantes, resulta que efectivamente los estudiantes hombres tienen desempeños más altos que las mujeres en la prueba PISA. Ya, esta es data objetiva de qué es lo que está pasando al final de la secundaria. Pero esa data objetiva tiene que contrastarse con otra data objetiva que sucede al inicio de la vida escolar. Para el inicio de la vida escolar tenemos otra data que es la prueba TERSE de UNESCO, parecida a la prueba PISA con algunas diferencias. Y ahí también podemos medir habilidades cognitivas de nuestros estudiantes. Resulta que al inicio de la primaria niños y niñas tienen exactamente el mismo nivel de desarrollo de habilidades matemáticas y científicas exactamente al mismo. La brecha es igual a cero al inicio de la primaria. Ya al final de la primaria se marca una brecha y bueno, esa brecha luego se expande al final de la secundaria. Entonces, algo sucede entre el inicio y el final de la educación primaria porque no había brecha y se marcó. Entonces, algo sucede en el sistema educativo y algo sucede en nuestros hogares. Es ahí y algunas pistas de qué es lo que hay que hacer para trabajar es preguntarnos con cosas tan sencillas como lo lúdico. Por ejemplo, cómo hacemos que nuestros niños jueguen versus cómo hacemos que nuestras niñas jueguen. A las niñas les regalamos el bebé, el juego de cocina, el juego de té. Les hacemos jugar con roles de cuidado y obviamente van a desarrollar el gusto por labores de cuidado. Al niño, ¿qué le regalamos? Le regalamos el carro, la pista, la carretera, los circuitos, los circuitos de carritos o los circuitos electrónicos o el telescopio o el juego de física o el juego de química o los bloques del ego. Todo esto que le invita a jugar con ideas vinculadas al movimiento, a la física, al pensar lógicamente. Entonces, plin, magia, terminando la primaria, unos están orientados a la lógica y al movimiento y a la física y a la mecánica y otras están orientadas al cuidado y al servicio. Entonces, no es gratuito. Preguntémonos qué hacemos como sociedad, tanto dentro de casa como dentro de la escuela para ir formando nuestras niñas y niñas. Claro, y me ponía a pensar además en el rol de las niñas dentro de casa. Además, no solo de los juegos, sino qué tareas del hogar le empiezas a inculcar a los hijos y cuáles son las tareas que más bien en las que le pides que colabore a las niñas. ¿No? La niña asiste en la cocina, el niño quizá la limpieza o labores de pronto no tan hogareñas, ¿no? O tiene más tiempo para interactuar con otros varones en la calle que la mujer que permanece más tiempo dentro del hogar. Muy interesante esto, creo que el tiempo nos gana. Hemos recibido muchas preguntas del público, pero hay una que aterriza a una realidad súper, súper interesante. Hay un 37% de la población rural que mencionaba Carolina empleada por la agricultura. El 60% de esa población son mujeres. Fíjense, son mujeres. La pregunta va en qué hacer o cómo atender a esa población invisible. En muchos casos invisible para muchos de los análisis que estamos discutiendo, invisible para los políticos, invisible para académicos. ¿Por qué no? A veces también. Para los dos, empezamos con Carolina. A ver, el mundo rural tiene, tenemos un mundo rural con dos grandes grupos. El mundo, digamos, de la agroexportación, donde hay mucho empleo femenino y donde buena parte del desafío para los empleadores es retener a ese empleo femenino que ha capacitado y muchas de las acciones que toman esos empleadores es ofreciéndoles justamente estos servicios complementarios para retener los servicios de salud, servicios de cuidado, servicios de atención para mejorar las condiciones educativas de sus hijos y eso es lo que retiene y fideliza a estas trabajadoras. Pero ahí hay un espacio enorme para investigar cuáles son las mejores maneras, cuáles son las combinaciones público-privado de provisión de estos servicios que harían más potente esa y de mejor calidad esa inserción laboral de las mujeres en el mundo agropecuario moderno, digamos. Creo que el principal problema del Perú está en el otro grupo y es donde el trabajo de las mujeres que es real y que ocupa buena parte de su tiempo es totalmente invisibilizado y es el trabajo familiar no remunerado, las mujeres ocupándose de la huerta, de las pequeñas cosechas, de la crianza de animales menores, además de todas las tareas de cuidado que ya tiene en el hogar. Creo que ahí hay que hacer mucho trabajo de políticas públicas en relación a cómo funciona la agricultura familiar en nuestro país que es una discusión totalmente distinta a la del sector más formal, más agroexportador. Gracias Carolina. Hugo. Gracias Mabila y gracias Carolina. Es una linda manera de cerrar esto justamente con este foco en lo invisible porque es imposible mejorar algo que no vemos, que no objetivizamos, que no cuantificamos. 40 años atrás muchos de estos temas no eran parte de la discusión precisamente porque eran invisibles. Poco a poco estamos comenzando a visibilizarlos y problematizarlos y a partir de eso generando soluciones y discutiendo públicamente este tipo de problemas. El paso siguiente en visibilizar gran parte de nuestro problema es poder preguntarnos con más certeza cómo usan su tiempo hombres y mujeres de puertas hacia adentro como también decíamos en un inicio. Cómo usamos nuestro tiempo dentro de la casa y también cómo usamos el tiempo fuera. Sí, pero cómo lo usamos dentro, cómo repartimos nuestras tareas y para eso el instrumento es la ENUT, la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo. Ya tuvimos una ENUT en 2010, 11 años atrás. Aquí el reclamo, es inconcebible que nuestra ENUT más reciente tenga 11 años de antigüedad. Han nacido 5 o 6 millones de niños y niñas entre ese momento y hoy. somos un país tremendamente diferente. Necesitamos urgentemente y a gritos no solamente una nueva ENUT sino todo un plan de mediciones de aquí al próximo decenio o algo así acerca de cuántas ENUTs vamos a poder tener para saber cómo usamos nuestro tiempo con los peruanos y cómo repartimos esas tareas dentro de casa. Si no lo medimos va a ser difícil que mejoremos. Muy bien, Hugo, muchísimas gracias. gracias a los dos por participar de este panel y gracias a Andrew. Yo retorno ahora creo que me toca darle pase a Sonia nuevamente para ir cerrando el evento. Gracias. gracias Mávila Sonia tiene un problema técnico así que me toca a mí agradecer este panel. Yo supe que este panel iba a ser un panel de lujo terminó siendo un panel de súper lujo así que muchísimas gracias Mávila muchísimas gracias Hugo muchísimas gracias Carolina fue una discusión muy interesante. con esto quisiera pasarle la palabra Tomás Bermúdez Tomás es el representante del BID aquí en el Perú y el gerente del BID para la región andina para cerrar el evento del día de hoy. Tomás adelante por favor. Muchas gracias Andrew yo muy cortito solamente para hacer el cierre quería arrancar pues dándoles las gracias a todos los participantes pero particularmente también a a quienes nos acompañaron en el evento a la ministra gracias por estar con nosotros por tomarse el tiempo de verdad que agradecemos mucho su presencia y a un panel como dijo Andy de lujo yo estaba fascinado escuchando la conversación gracias de verdad por aceptar la invitación y que bueno que en el banco podemos convocar una discusión tan rica y tan necesaria para Perú en este momento yo creo que de la conversación de la nota que tuvo Andrew y de la conversación del panel me gustaría solamente rescatar un par de temas que me parece importante el primero resaltar el hecho que esto es una crisis que tiene una cara muy femenina que para la recuperación va a ser importantísimo la incorporación femenina en cualquier política pública que se diseñe en términos de recuperación que tiene también una cara femenina también pero también lo obvio es decir esto es la crisis la agregó simplemente leña al fuego a algo que ya teníamos un problema estructural obviamente en el país y en ese sentido la importancia de seguir trabajando en cómo tener una mayor y mejor inserción laboral haciendo política pública en ese sentido y las cosas que se comentaron acá de los temas que son estructurales que hay que resolver como servicio de cuidado falta del sexo de crédito tecnología para pymes que son lideradas por mujeres es una serie de cosas que son importantes quería dos temas que salieron que no estaban en la nota que lo mencionó Carolina es la dimensión rural la dimensión rural es algo que tenemos que tomar muy en cuenta a los efectos de cómo vamos también a pensar en la política pública hacia adelante porque es una realidad completamente distinta donde Perú hay una relevancia también muy relevante y el otro que mencionó Carolina es el tema de violencia doméstica también en políticas de incorporación que yo creo que son importantes también con indicadores que son preocupantes en Perú y que no podemos obviar esa realidad a los efectos de empezar a diseñar cómo vamos también a incorporar medidas de mejorar la calidad y la participación y poco lo que decía Hugo también en el sentido de que tenemos Perú tiene un nivel de participación a lo menos en lo formal en los números importantes y tenemos que trabajar en el tema de equidad en la manera como hacemos esto de una manera mucho más igual y el mensaje quizás al sector privado es uno de que esto no es solamente un tema de política pública esto es un tema del sector privado también y el sector privado puede hacer muchísimo para resolver estos problemas estructurales los cuales estamos hablando también desde una perspectiva de la empresa a veces las empresas una cosa que yo digo siempre las empresas invertir en tener mayor paridad de género mayor participación no solamente en nivel ejecutivo sino en nivel general es buen negocio para las empresas la evidencia lo señala de distintas maneras es un buen retorno de inversión porque tienes empresas más diversas mucho más creativas con perspectivas distintas y esto está comprobado de distintas maneras entonces lo primero es entender que es bueno para la empresa hacerlo pero después también las empresas tienen una labor fundamental para hablar de algunas de las cosas que veníamos comentando es una política con respecto al tiempo que se le da a los padres para que también puedan ellos tomar más responsabilidades en términos de uso y cuidados en el hogar por ejemplo paternidad licencia de paternidad que puede ser inclusive distintas las que están ya reguladas o la manera como manejan ciertos usos y horarios o prácticas dentro de la empresa para poder tomar decisiones que a lo mejor cosas tan casuales como si las haces al final del día a lo mejor la mujer no puede participar o la ejecutiva no puede participar pues si podría hacer al principio cosas sutiles en las cuales creo que las empresas pueden hacer una contribución importante para romper estos esquemas culturales y estructurales entonces decir eso estamos a pocos días con las elecciones a menos de tres meses de un cambio de gobierno y lo que creo que es importante es que estos temas los tengamos sobre la mesa que los pongamos en la discusión desde el punto de vista del banco lo que quiero dar es el compromiso también del banco vamos a estar poniendo estos temas en la discusión con los candidatos que terminen ya en segunda vuelta y finalmente con quien resulte electo los que los consideramos fundamentales y en ese sentido de los cuatro o cinco puntos que queremos poner nosotros sobre la agenda vamos a decir de discusión este va a ser uno de ellos en los cuales vamos a decir muchísimo pero pensamos que es fundamental así que desde el punto de vista del banco esto creo que es una primera reunión que queríamos poner sobre la mesa los temas que creo que son importantes complementarlos con el input que ustedes nos han dado hoy y poder que sea una agenda de país para los próximos cinco años y haremos lo mejor esfuerzo posible desde la perspectiva nuestra de que esto quede en la agenda de discusión de los próximos días así que más nada simplemente agradecerles de nuevo muchas gracias creo que quedaron varias preguntas pendientes en el chat y haremos la mejor manera de responderlas creo que va a estar disponible también en el evento para que lo puedan ver muchas gracias y gusto verlos de nuevo por camarita ojalá nos podamos ver pronto Carolina, Hugo, Ministra, Mayla así que muchas gracias claro que sí gracias a todos buenos días muchas gracias buenos días saludos buenos días muchas gracias a ustedes también gracias gracias